Muchos tal vez dirán Que mi vida he perdido yo Por servirle a mi Señor Tal vez un rango O posición social dejé Si lo sé Y al contemplar todo lo que dejé Y de donde el Señor me rescató Y aunque mucho tal vez quedó atrás Puedo decir De corazón No existe mayor honor Que ser hijo de Dios Gozo incomparable hay Al servir al Señor No me arrepentiré jamás La vida eterna que Cristo me da Es mejor que lo que el mundo puede dar Y al contemplar todo lo que dejé Y de donde el Señor me rescató Y aunque mucho tal vez quedó atrás Puedo decir De corazón No existe mayor honor Que ser hijo de Dios Gozo incomparable hay Al servir al Señor No me arrepentiré jamás La vida eterna que Cristo me da Es mejor que lo que el mundo puede dar No existe mayor honor No existe mayor honor No existe mayor honor Que ser hijo de Dios Gozo incomparable hay Al servir al Señor No me arrepentiré jamás La vida eterna que Cristo me da Es mejor que lo que el mundo puede dar Es mejor que lo que el mundo puede dar Es mejor que lo que el mundo puede dar siempre adalah Complea 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 Torno Complea Complea